En el marco de la ceremonia de entrega, recepción e inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañada por bandas de música infantiles y juveniles de las diferentes entidades federativas del país, y quienes el día de hoy engalanan esta ceremonia con su entusiasta participación musical, interpretarán la marcha Felipe Ángeles. Asimismo, y aprovechando esta oportunidad, nos es grato informarles que contamos con la presencia de familiares del General Felipe Ángeles. Entre ellos destaca la del General de División Diplomado de Estado Mayor, Tomás Ángeles de Aguajare, quien al igual que su antecesor, se desempeñó de manera intachable, destacándose como director del heroico Colegio Militar y subsecretario de la Defensa Nacional, honrando de manera única al General Felipe Ángeles. El General Felipe Ángeles de Aguajare, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!